La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Somos habitantes de un planeta azul Seres diminutos en la inmensidad Hombres y mujeres a la luz y al sol Sube y deja te llevar No lo pienses mucho que será peor No cabe en cabeza ni imaginación Muchas felicidades, cinco palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video